Gracias a las gestiones realizadas por el alcalde de Guatabampo, Jesús Flores Mendoza, para que se lleve a cabo la obra agrícola en la zona Fuerte Mayo, los ejidatarios andan emocionados y muy contentos, y es que aseguran, tenían cuatro décadas anhelándose llevar a cabo este canal principal, que comprenderá 7.2 kilómetros de concreto hidráulico, y tendrá una capacidad de agua para unas 16.800 hectáreas, con beneficio para 14 ejidos. Informo para usted, Salas TV.